10 escalofriantes locaciones del cine de terror que puedes visitar. Continuando con la serie de lugares a visitar, hoy vamos a conocer algunos escalofriantes lugares del cine de terror. Las películas de horror son mis favoritas. En cuanto tengo la oportunidad, me gusta sentarme y asustarme un poco viendo una. Este cariño que le tengo al cine de horror es lo que me llevó a este tema. 10 locaciones que me gustaría visitar. Hay miles, pero estas son las que a mí más me llaman la atención. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Oakley Court Hotel. La casa Dunsmore ha aparecido en un par de películas clásicas de horror, pero no tiene nada que hacer en comparación al Oakley Court Hotel en Berkshire, Inglaterra. Esta morada majestuosa desempeñó el papel de la mansión grande y oscura en innumerables películas de terror, entre ellas The Reptile, Curse of Frankenstein, Nightmare, Die, Monster, and Now the Screaming Stars, entre otras. El Oakley Court es una casa de campo estilo gótico victoriano, situada en 35 acres o 140,000 metros cuadrados, con vistas al río Támesis en Water Oakley en la parroquia civil de Bray en el condado de Berkshire. Y fue construido en 1859. Es actualmente un hotel de lujo. Número 9. El Faro de Point Reyes. También conocido como Point Reyes Light o la Estación de Luz de Point Reyes, es un faro en el Golfo de los Farallones ubicado en el condado de Marin, California, Estados Unidos. El parque adyacente Lighthouse Visitor Center cuenta con exposiciones sobre el faro y la vida marina del parque y la historia natural. Los visitantes pueden subir unos 300 escalones hasta el faro si el tiempo lo permite. La cámara principal del faro, conocida como la Sala de Lens, cuenta con el lente Frenzel y el mecanismo de relojería está abierto al público de forma limitada. Este faro es famoso de la película The Fog. Número 8. La Casa de una Pesadilla en la Calle Elm. Este es un gran clásico y una de mis películas favoritas. La película tuvo lugar en varios lugares, pero la que más se destaca fueron las casas de Nancy y Glenn. Ambas casas eran reales, aunque algunas de las tomas interiores fueron filmadas dentro de un estudio de grabación. Pero los exteriores eran reales y las dos casas en realidad se sientan frente a la otra como en la película. Las casas no están abiertas al público, ya que han sufrido una tonelada de renovaciones caras que los propietarios probablemente no quieren estropear. Pero al igual que muchas casas en Los Ángeles, todavía se puede conducir por ahí y tomarse algunas fotos. Número 7. Timberline Lodge in the Shining. Mientras que el Hotel Stanley en Colorado inspiró la novela de Stephen King's Shining, la mayoría de los exteriores para la adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick fueron rodados en el Timberline Lodge en Oregon. El Hotel de Montaña todavía está en funcionamiento y ofrece experiencias especiales con temática de Shining. Aunque no hay ninguna habitación real 237 en Timberline, la habitación 217, que es el número de habitación utilizada en la novela de King, sigue siendo la unidad más codiciada. Número 6. El Campamento de Viernes 13. Qué genial y espeluznante sería visitar el campamento en el que se produjeron todos los asesinatos de la película Viernes 13. Sin duda, podrías visitar la ubicación, ya que todavía es un lugar real. El único requisito debe ser un Boy Scout. Eso es correcto. Este lugar de campamento, una vez espeluznante en la película que fue filmada, ahora es un campamento para Boy Scouts. Nosotros tal vez no podamos visitar el campamento a menos que seamos parte de los Boy Scouts. Pero ciertamente podemos visitar la locación y tomarnos algunas fotos por afuera. Número 5. Las escaleras de El Exorcista. El Exorcista siempre será conocida como una de las mejores películas de todos los tiempos. La mayor parte de la película tiene lugar dentro de la casa de Regan, la niña que está poseída, aunque hay lugares que están abiertos al público para visitar. La casa en la que el film fue filmado todavía existe, aunque algunas escenas se llevaron a cabo en otros lugares y se hicieron para parecer que estaban en la casa. Pero un lugar que es muy real y muy abierto al público son las escaleras en las que el Padre Karras cae a su muerte. Las escaleras se encuentran en Georgetown, Washington, D.C. y se reconocen como un punto de referencia nacional. Eso es bastante extraño, teniendo en cuenta que la mayoría de los monumentos históricos de D.C. son lugares históricos importantes por sus influencias políticas. Pero los aficionados todavía pueden ver las escaleras y ver por sí mismos hasta qué punto el Padre Karras cayó. Número 4. El Faro de El Aro. El Aro es una película de terror conocida por arrastrarnos con el uso de cintas de VHS. Desde que salió la película, muchos le comenzaron a temer a los pozos medio misteriosos y a las niñas con el pelo largo y negro. Si eres lo suficientemente valiente, realmente puedes visitar un lugar del set de la película. La película tuvo lugar en una tonelada de lugares en comparación con algunas películas en esta lista, que solo existían en algunos cuantos. Las casas en las que la película fue filmada todavía existen, incluso la espeluznante cabaña en el bosque. Estos son todos propiedad privada, pero ese no es el caso para El Faro, que apareció en la película. Aunque no se puede entrar, todavía se puede visitar la ubicación y pasear por la orilla y pensar en todas las cosas espeluznantes que tuvieron lugar allí en el mundo de la película. 3. El Bosque de la Bruja de Blair Este es probablemente uno de los lugares más fáciles de visitar, ya que todo se llevó a cabo fuera. Toda la película fue filmada en los bosques de Berkestville, en Maryland. La ciudad es extremadamente pequeña, con una población de menos de 200 personas. Después del rodaje de la película, la pequeña y tranquila ciudad se encontró invadida por gente que miraba a través del bosque, tratando de encontrar todos los lugares de la película. Si quieres, puedes visitarle. Desafortunadamente, muchos afirman que no hay mucho que encontrar, pero con la nueva película, tal vez haya una posibilidad de que la bruja de Blair haya sido despertada y está esperando a nuevos visitantes. La cosa más espantosa que probablemente encontrarías es gente enojada de la pequeña ciudad que detesta la película que alteró su comunidad pacífica. Aún así, vale la pena echarle un vistazo. 2. El apartamento de Rosemary El apartamento del bebé de Rosemary El inmenso apartamento cuenta con impresionantes built-ins, magníficas vistas y una estética vintage. Los apartamentos que estaban en la película eran realmente apartamentos de Nueva York. Estos han sido el hogar de muchas personas famosas, incluyendo a Judy Garland. Los apartamentos de Dakota están incluso en el mismo bloque donde John Lennon fue fatalmente abatido. Desafortunadamente, estos apartamentos son solo para los residentes más ricos, que probablemente tienen poco o ningún interés en vivir en un lugar turístico. Pero todavía se puede definitivamente visitar el exterior y tomar fotos. 1. La casa de Buffalo Bill El silencio de los inocentes ¿Quién no se recuerda la casa icónica de Buffalo Bill de la película de terror Silence of the Lambs? Si has visto la película, sabes lo importante que son tanto los planos exteriores y los interiores. El sótano es complicado y espeluznante. La casa se puso a la venta a principio de este año con un precio de 300 mil dólares. Pero los propietarios tuvieron un tiempo bastante difícil al vender la casa situada al sur de Pittsburgh. El precio cayó a 249 mil. Aún así, no está mal para una casa con mucha historia. Pero algunas personas se alejan una vez que se dan cuenta de la horrible historia de la casa. ¿Estaría usted dispuesto a vivir en un lugar donde Buffalo Bill torturó a sus víctimas en un mundo de ficción? Yo sí estaría dispuesto sin dudarlo. Estas fueron 10 locaciones de películas de terror que me gustaría visitar. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Face, Pablo Gonzáe. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Gracias por ver el video.